¡Acompañe, acompañe! 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 eh vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, le echo frente. Cobra uno, cobra uno, te da una nipia. Saldan a pie de la pizzerra, ¿sabéis que recuerdo algo? Eh, ¿dónde encuentra usted, amigo? Salió el lapicero de fuera de orden, es mío, ¿QSL? Encuentro en el lado de la que juega, de la que juega, ¿verdad? Ya voy a avanzar, voy a avanzar por el lado de Colombia, ¿QSL? RRR Gracias por la nota, la nota Amarillo, denme su posición